González, González está acá al frente A ver Mira, 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 esto es difícil acá por si quédense Dejado todo ¿Eh? ¿Cóster Gute? ¿Cóster Gute? ¿Cóster Gute? ¿Cóster Karenín? Acá hay varios Ya todos los amigos estaban yendo, familia, yo me voy a quedando solo Porque soy el único que compró pasajes para el final del mundial Pero este episodio va a ser bastante rico en contenido ¿Por qué? Porque ustedes saben que a mí me gusta viajar lo más eficientemente posible Usar mi presupuesto lo más rico y funcional y eficiente posible Así que yo tengo una plataforma que es mi mano derecha que se llama Workaway Y el día, hace dos días, conseguí un Workaway en la casa de una familia rusa Una familia rusa normal, moderna Les voy a enseñar inglés y a cuidar un par de niños Hoy día me voy a vivir a la casa de una familia rusa Y les voy a mostrar No sé si voy a poder grabar hoy porque tengo que explicarles que hago videos y todo eso Pero voy a tratar de mostrarles cómo es vivir con una familia rusa Estoy un poco nervioso, para serles sinceros Porque la primera vez que voy a estar, digamos, cerca de cuidando niños y todo eso Que me parece un poco delicado Pero dentro de todo estoy un poco emocionado también Por la experiencia que voy a hacer Vamos a ver cómo resulta toda esta experiencia Me voy a quedar dos semanas con ellos Y en la ciudad que más me gusta aquí en Rusia, en San Petersburgo Así que salió todo perfecto por ahora Vamos a ver si me va bien Vamos a ver si duro las dos semanas con ellos Vamos a ver cómo es vivir con una familia rusa aquí en San Petersburgo, Rusia Tengo que tomar dos tranvías para llegar a la casa porque el taxi está carísimo Estoy buscando la parada del tranvía Y les voy a contar poco a poco todo lo que se trata este día O este episodio El señor me dijo que acá no pasaba el tranvía y al final se subió a uno y se fue Y yo me paré aquí, ahora he regresado aquí porque estoy confundido Y voy a hacerle más caso a Google Maps que a las personas ahora mismo El taxi está carísimo Corre, corre, corre Corre, corre Corre, corre, corre Ос Assurído Дверы закрываются Следующая остановка Набежная Перема ulo Corre... 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 C? Corre... 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 cat... norhmm...ud...ura... Kamu... exists... Troika o Trambia va bastante lento que bonito yo creo pero tengo que tomar eso todos los días para ir a la ciudad yo creo que vamos a ver loco cuesta muy barato igual a 40 rublos ya estoy ya en una especie de condominio cambio todo el panorama acá ya es más moderno entre moderno y el tipo voy a buscar la casa, vamos a guardar la cámara no quiero que se asusten porque todos miran cuando estoy hablando así mi inglés no es muy raro mi inglés es malo no te preocupes no te preocupes la prometida es deuda y acá voy a pasar 24 horas con mi familia rusa y les voy a contar la experiencia hasta ahora bonita que he pasado con ellos déjenme acomodarme un poco y y y y y y y y primero de julio en san petersburgo estamos en pleno pleno verano familia está haciendo 12 grados con lluvia así que me mintieron un poco del verano aquí es un frío terrible no estoy preparado para esto pero vamos vamos a a lo que vinimos en este episodio familia y les voy a contar 24 horas con la familia rusa cómo fue y está todo mojado aquí vamos a ver cuando llegué a la casa la señora me recibió con una sonrisa gigante que eso me indicó que la relación iba a ser bastante llevadera porque yo también he sonrido todo el tiempo y los rusos no son tan característicos en la sonrisa así que yo supuse que me quería caer bien que eso fue porque hablamos todo el día todo el día y comenzamos a hablar ella digamos me contó que para ella era una experiencia diferente porque invitar invitar a una persona totalmente desconocida a tu casa en Rusia no es nada digamos común y yo le dije que en ninguna parte del mundo normalmente no sin conocerlos algo que tú lo contrates y sepas digamos tu currículo todo lo que tenga que mandarte papeles documentos y yo jamás lo hice porque fue algo así totalmente digamos informal que es work away la señora me obligó a comer me obligó a ducharme me obligó a hacer cosas que yo le dije que no quería pero por respeto y por cortesía lo hice porque lo sentía como si fuera mi mamá mi señor me comenzó a mostrar un poco a contarle a sus hijos tiene cuatro hijos y luego pasó tengo para contar ahorita dos anécdotas rápidamente la primera es que es una familia rusa muy tradicional que déjame arreglar esto porque hasta que me corto la cabeza un poquito vamos por arriba vamos por arriba creo que ahí puede estar mejor ahí puede estar mejor pues el papá, el esposo el señor ruso Rusovsky yo le digo tiene una cafetería y todas las noches trae pasteles empanadas cosas así de harina en la vecina tiene un hijo que aprendió a tocar el piano y nos invitó a escuchar a su hijo tocar el piano entonces todos fuimos arregladitos como una de esas películas antiguas de Estados Unidos a visitar a la familia al niño para verlo tocar tocaba terriblemente mal pero la conversación fue como un té de tías que pasa en Perú un lonche y lo pasé muy bien porque me preguntaron sobre mi cultura me preguntaron sobre un montón de cosas que yo alegremente le respondí porque yo soy digamos peruano soy un extraterrestre para ellos y yo feliz de responderla y congeniamos muy bien solamente que yo como ese primer día no quería digamos avanzar un poco la conversación y decirles que estaba cansado y querían irme a dormir porque eran las 10 y media de la noche pero bueno continuamos en la conversación hasta 11 y media que ya me pude ir a dormir pero feliz porque digamos comenzamos muy bien este como les dije yo estaba un poco nervioso por el tema de trabajar en una casa de familia porque te vas a sentir obligado a hacer cosas que tú no quieres quizás no tengo experiencia con eso pero hasta ahora está yendo muy bien pero la segunda anécdota historia que tengo es un poco más intensa y fue con el dueño de casa que es el papá un tipo ruso 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 que sonríe lo suficiente habla lo suficiente y yo creo que hasta respira lo suficiente porque no quiere gastarse en hacer algo de más es un poco como lo imaginé al señor la verdad y esto tengo que contarles rápidamente en este momento y ese mismo día en la noche el dueño de casa el señor Pavel me había comentado que quería jugar fútbol conmigo al día siguiente y yo le dije que sí que juego fútbol que juego regularmente bien así que al día siguiente fuimos 6 y media de la mañana a 10 grados de centígrados a jugar fútbol pero eso no es lo que pasó eso no es lo digamos anecdótico de esta situación esta es una historia graciosa esta situación porque parece que el día anterior yo comí pistachos pelos comí sin cáscara entonces en la mañana no me sentía mal para nada fuimos a jugar normalmente juegan 2 horas que para mí jugar 2 horas es como jugar 10 millones de horas porque no he jugado hace un año fútbol entonces qué pasa cuando íbamos 9-9 en el marcador me dio diarrea sentía que me pateaba el estómago y tenía que salir corriendo al baño pero estamos en un campo de esos lados donde había baño entonces le dije señor Pavel le disculpe hay un bañito por acá para ti Henry como estaba jugando bien me dijo en cualquier lado entonces yo fui a cualquier lado y no encontré cualquier lado entonces tuve que volver y me estaba y como le dices al dueño de casa al señor donde te estás quedando en su casa que tienes diarrea en tu primer día que te estás quedando con él así que no me atreví y estábamos yendo a la casa de vuelta a lo deportivo me estaba aguantando como un superhéroe y tuve que bajar en McDonald's tuve que llorar le dije señor Pavel estoy estoy bueno no le dije me estoy pero medio que me dice que me estaba vomitando y bajé más rápidamente el señor me dijo o si Henry te entiendo pero no sé si me dijo te entiendo que quieres vomitar o que te estás cagando directamente pero bueno tuve que decirle porque la verdad yo no aguantaba el dolor y tuve que correr al baño entonces el señor es muy... y yo así y lo pasa que la señora no tiene no tiene Facebook los dos entonces no quieren ponerse me dijeron y yo digamos obviamente estoy seguro que no quieren salir en videos pero la casa es sumamente bonita la familia es hermosa los niños son bastante educados entonces no es nada difícil estar en ese lugar para mi por ahora no sé pero lo más es que yo jamás pensé en estar cuidando niños o enseñando inglés a niños a mi me gustan los niños pero no tanto como para abajo pero no tanto como para... no sé estar dos semanas con ellos pero por ahora va todo bien esas dos anécdotas raras que... que parecieron bastante inusuales hasta ahora pero... ya pronto voy a hacer un video de como vivir con una familia rusa que me encantaría describirle mi día a día con ellos hasta ahora va bien muchachos hasta ahora va bien yo creo que va bien ojalá que termine bien todavía me quedan dos semanas con ellos así que... va a ser interesante estas dos semanas ¡Ay! ¿Cómo va? ¡Han 20 minutos! ¡Oye! ¡Han 20 minutos! ¿Pero has campeonado o no? ¿Qué dijiste? De todos ¡Dios! Lo para, lo para, lo para, lo para vamos mierda, vamos Rusia ya se han roto la vida pos se han roto la vida ¡Vamos Rusia por favor! ¡Cuiden Fiestovsky! ¡Lucha! ¡Vamos a la calle!